Hola, ahora me gustaría presentar algo que se produce por los artesanos de Gaza. Quiero empezar con esto, que es como una madera donde escriben nombres. Básicamente aquí lo que significa es Cananía o Cananea, que significa una persona que pertenece a las tribus de Cana. Que son como los ancestros de los actuales palestinos. Y aquí tenemos también un porta llaves, un llave hecho en madera y con bonitos acabados. Por si pasan por casa pueden comprar esto como un bonito recuerdo. Chao.